Casi sin querer nací Casi sin querer crecí Casi sin querer te conocí Me gustó tu risa fresca Niño grandulón Y tu manera de mirar Fue difícil respirar Empecé a temblar y casi sin querer Te besé Casi sin querer me río Casi sin querer te extraño Casi sin querer me enamoré Deseoso cariñoso Niño grandulón Casi sin querer también Deseo cariñoso 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 Querer